Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Star The Valley, yo soy Leje y estamos en un nuevo episodio, episodio número 18 de Star The Valley Expande con mods, ¿vale? Y bueno, estamos en directo, ya sabéis, lo repito en todos los episodios, pero no me cansaré de decirlo, que si os queréis pasar por Twitch y todo eso, pues lo tenéis abajo en la descripción Y si queréis saber todos los horarios y estar atentos a todo lo que viene siendo, a todos los vídeos y a todas las cositas que vienen siendo relacionadas con el canal Porque os mole muchísimo Star The Valley y juegos tipo Star The Valley, juegos pixel art, pues estáis bienvenidos, estáis invitados, no bienvenidos Estáis invitados a ir abajo a la descripción al canal de Discord, que es un canal pequeñito, pero bueno, poquito a poco y por ahí podemos interactuar Podemos hablar entre nosotros y podéis ir mandando cositas vuestras de Star The Valley, ¿vale? También Y de otro juego que os sea similar a Star The Valley y lo queréis mandar, pues estoy abierto a nuevas opiniones, ¿no? A nuevas, sí, a nuevas opiniones, a nuevos juegos, etcétera, etcétera, que a vosotros os mole y que se puedan subir al canal Que sean relacionados con Star The Valley, ¿vale? Y se agradece Así que nada, solamente era eso, que soy muy pesado con eso, la verdad soy bastante pesado, pero no sé, como que me hace ilusión Que la gente participe en el canal de Discord, que no sé, que haya interacción entre nosotros Así que guay Y, ¿qué hicimos la semana pasada? Porque hace casi una semana que no juego Entre los días de descanso de tal y cual, pues al final se ha untado casi una semana sin poder jugar al expande Y la última semana lo que hicimos fue, estamos ahí construyendo otras cabañas, si no me confundo Conseguimos la cafetera Que es buena para sin poder tener café Nunca mejor dicho Estuvimos decorando bastante Pasé una foto, si queréis ver la foto de cómo está actualmente la granja La tengo en Discord Está la foto desde arriba, una captura de pantalla Por si la queréis ver, pues os podéis pasar y la veis por allí, ¿vale? Y listo, vale Los demás los vamos a guardar No sé lo que vamos a guardar porque he vendido todo, ¿verdad? Sí Y tenía la madera para esto, ¿verdad? Vamos a ir a mirar lo que nos vende La verdad es que está quedando súper, súper bien Tenemos que conseguir arcilla para poder decorar Porque es con arcilla con lo que estoy haciendo el suelo ese de ladrillo Así que, bueno Tengo que conseguir un poquito de arcilla, pero bueno Ya lo haré Vamos a ver, chicas, ¿tú qué tienes? Tiene el pez Mañana es verano, vamos a empezar ya el verano O sea, vamos a poder terminar de hacer lo que es el tema de pesca El pez de globo lo vamos a pescar mañana ya directamente Y esto, pues el trigo, a ver si lo puedo conseguir Y la pata de conejo, de verdad Que yo no sé cuánto tiempo va a tardar el maldito conejo A ver si vendes tú una pata de conejo Estoy por comprárselo a ella misma, ¿vale? Necesitamos esto, una semilla rara Ah, dije que íbamos a hacer el tema de... A ver si os lo digo El tema de las notas secretas Pero hoy, como no tengo mucho tiempo No lo vamos a hacer, ¿vale? Lo vamos a hacer el sábado Que tengo bastante más tiempo Sábado o domingo, me da igual Mañana Mañana viernes Habrá directo de Travelerest, ¿vale? Que será... Van a ser dos directos por semana Y después del sábado y domingo Serán directos del expande Que es aún más largo Y nos podemos entretener muchísimo tiempo más Porque yo tengo muchísimo más tiempo Y lo podemos hacer mucho mejor, ¿vale? De tema regalo, ¿cómo vamos? Pues tema regalo Nos queda uno con Rasmod Y una dama, un corazón Y nos quedaría algo con Lewis Eh, poca cosa ya Y después Esta gente Sí que nos queda un poquito más Marlon habría que ir a darle regalos Sin... Sin escaquearse, la verdad Deberíamos de ir sí o sí Así que ahora vamos a pillar Las vagonetas Y ahora vamos a ir en un momentillo Yo iba a ser un día chill La verdad O iba a ser un día tranquilito Vamos a hacerlo del pez globo Y veremos a ver si podemos Conseguir trigo Y ya está Y yo creo que poco más Porque no nos va a dar tiempo a mucho más Tengo una hora nada más del juego Así que no nos va a dar mucho más tiempo Pero bueno Lo que nos dé Y ya está Vamos a farmear un poquito más de madera Y así ya me la quito de encima Que es un coñazo Está viniendo a por madera Aunque ya con este hacha Es mucho mejor Ahora ya vamos a conseguir Lo que viene siendo El centro comunitario Y a partir de ahí Se va a seguir abriendo la historia Porque hemos estado un poco parado Un poco decorando Y todo eso Porque había que esperar A hacer cosas del centro comunitario Para que nos tocara Porque tengo lo de los murciélagos Pero manzanas no dan Entonces he tenido que comprar Un manzano sí o sí Y ahora hay que esperar A que crezca Y que te den las manzanas Que por cierto Vamos a llegarnos Y vamos a ver cómo está Para ver cómo estaba Ni más ni menos Y ahora El tema construcción Y eso de la granja Está un poco paradillo En plan Yo creo que la tenemos Más o menos bien organizada Robin se pondrá a hacer Más animales A lo mejor la próxima vez O más cabañas Para ir teniéndolas ya construidas Y todo eso Ya sin ya tenerlo Hecho Para cuando queramos Vale Están creciendo los árboles Ahora mismo Pues está en proceso Y ya está Ahí no tenemos nada plantado Parece ser Vaya de gema dulce Ah vale Si lo planté tú Voy a plantarla aquí Si esta no está plantada Vaya de gema dulce Vale Si 24 días Y a esta le quedan 22 días Tampoco No 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 hay mucha diferencia Pero vale Vamos a soltarlo Que hemos farmeado así Rápidamente Y es domingo No tenemos suerte Hemos mirado ya Lo de la receta Eh Podemos hacer Poquita cosa más Pero bueno Vamos a A lo mejor dormimos Y pasamos Ah bueno Hay que pensar Claro El tema de Lo malo es que no tengo pilas Para hacer aspersores Si tuviese pilas Para hacer aspersores Sería otro rollo Sería otro rollo Y podríamos hacer otras cositas Que sin pilas Es complicado Es bastante complicado A ver Cuántas Vamos a abrir Omnigeadas de estas Que tenemos un montón Y vamos a ir A darle un regalo A A A A Marlum Ya que vamos para allá Vamos a ver Vamos a ir primeramente A las Minas Minas Por ejemplo Por aquí Y lo dicho Muchas muchas gracias Porque está teniendo Muy buen apoyo La serie ¿Cómo? Utilice el totem especial Fabricado por nuestro mago Para transportarme aquí Ha sido casualidad Ha sido totalmente random ¿Tú quién eres? Alesia Ah, contigo ya hemos hablado No nos den preguntar si necesitas mi arco Ostras Estaría guay tener arco Lo más parecido Lo más parecido Son tiros chinos ¿Verdad? Pues eso Que muchísimas gracias Porque está teniendo Bastante apoyo Le estáis dando a seguir Y todo eso Aquí en Twitch Que de verdad Que se agradece muchísimo Tanto aquí en Twitch Como en YouTube Se agradece muchísimo Porque a vosotros No os cuesta nada Y Es un regalo poderoso Leyen Gracias Vale Parece ser que le ha gustado Me mola Pues eso Que a vosotros No os cuesta nada Y a mí Pues me ayuda muchísimo Y me ayuda a continuar Y me motiva Y todo eso ¿Verdad? Así que ya está Nos quedan 230 Nada más ¿Eh? 230 babas De lujo Y lo que vamos a ir Es Con Marlon ¿Cuántos corazones tenemos? Tenemos Tenemos Dos No hemos tenido Ninguna cinemática Con Marlon ¿No? No me recuerdo yo Haber tenido Ninguna cinemática Con él Vamos a ir Al pueblo Pueblo Antes que cierre Kling Y vamos a Abrir todas Las Las unigeodas Porque ¿Qué nos queda? Artefactos Nos queda un montón Minerales Nos queda un montón Así que Procesamos geodas Y esto son cosas Que hay que ir haciendo En el juego Porque si no No vamos a ir desbloqueando nada Así que poquito a poco Lo vamos a ir consiguiendo Si me dejan de dar piedra Que me han cobrado 25 Por una piedra Ya me siento yo Bastante destapado Esta no la tenemos Esta si la tenemos Esta si la tenemos La que no Pues la vendemos Y listo Y con eso sacamos Beneficio Sacamos más De lo que no No han dado Oye La arcilla si que me hace falta Pero dame más Cantidad de arcilla No me de una La arcilla Si que no viene bien Porque El suelo que estamos haciendo Es con arcilla Y hace falta Farmear arcilla Lo que no sé Es donde se farmea arcilla No sé En mi otra cuenta Las tengo Porque como Utilizo bombas Para las minas Pero claro Nunca me he puesto A hacer suelo De ladrillos Como estamos haciendo Ahora Sabes Entonces Es un poco raro Solo voy a Poder llevar una Dos Más arcilla Más arcilla Era broma Lo de la arcilla No la necesito Y la piedra tampoco No sé Dicho que me hace falta Arcilla Y el tío solo me da arcilla Así que Necesitamos otras cosas Wow Pizarra Este sí que hay que Llevárselo a Gunter Más arcilla A ver Vale Creo que tenemos que llevar Otro más Vale, vale, vale Hoy vamos a poder donar Por lo menos Cuatro cositas más Está bien Está bastante bien No me voy a quejar De 37 que tenía Para abrir Cuatro La probabilidad Es bastante baja Pero bueno No me quiero echar Uno de oro Gracias Venga Herramienta Solo me queda Que mejora El cubo de la basura Pero ahora mismo Como que no Nos da un poco igual ¿Quién es el cumpleaños hoy? Ah bueno Si tenemos el mod Este que nos dice ¿Quién es el cumpleaños? No No es de nadie Ah Y también tenemos La pequeña zona De ahí atrás Que A ver lo que hacemos Con ella ¿Verdad? Vale Voy a ir poniendo Cositas aquí ¿Otras? ¿Cuántas recompensas Nos han dado Concentivas ¿No? A ver ¿Qué nos ha dado? Uh Cafelitos Cafelitos Y un bloque de tambor ¿No? O el oso este No lo sé Pero me da igual Eh Ah Vamos a darle regalo A este señor Que nos va a venir muy bien Que he considerado De tu parte Recordad que este hombre Ha aparecido En el año 2 ¿Vale? Terminaste con el trabajo En la granja Hoy Eh Por favor No subas ¿Cómo? Tengo una investigación Que realizar esta noche Me estoy acercando A un gran descubrimiento Vale En algún momento Nos dejará subir ¿Vale? Cuando tengamos Tengamos dos corazones Con él Puede ser No lo sé ¿Vale? Ojalá que sí Ojalá que nos deje subir Y ¿Qué podemos hacer Con esta zona de aquí? Tío Ahí tenemos una zonita Para poder Plantar Eh ¿Dónde está la zona Donde nosotros Podemos plantar? Es por abajo ¿No? Seguramente Que sea por aquí abajo Las vagonetas Deberían De llegar a esta Esa zona ¿Eh? Está un poco lejos La cosa Bueno También recordad Que hoy se ha subido Un nuevo vídeo Al canal Por si os queréis Pasando Y eso Pues Que si le dais Un like Y dejáis vuestro apoyo Pues agradece un montón Voy a quitar Esto de aquí Para cuando venga No tenerlo que quitar Pues eso Que si os pasáis Dejáis el apoyo Y dejáis un comentario Y eso Pues que se agradece un montón En el canal Vaya Se suben vídeos De Stardew El 90% De los vídeos De Stardew Y hay ahora mismo Una serie Que va a empezar Que es la de Travelers Rest Y después Vendrá otra serie ¿Vale? Siempre habrá un juego Complementario Más o menos Estilo de Stardew ¿Vale? Estilo pixelart Que estará en el canal Con Stardew ¿Vale? Esos juegos Irán rotando Porque no son juegos Muy grandes El Travelers Por ejemplo Creo que 15 episodios Como mucho Durará Más o menos 15 directos Más o menos ¿Vale? Ya después Se quedará corto De contenido Porque está en proceso Porque está en proceso Así que Nada más A ver En la cantera Habrá algo interesante ¿O no? La cantera Tiene ahí Cositas A ver Vamos a quitar esto Vamos a llevarnos Lo que es Los materiales Para que vuelvan A salir Nada más Cogemos todo esto Y ya somos 61 Aquí en el canal De Twitch La verdad es que Está muy bien Está Tiene un ritmo Guay La verdad Así que Me mola El ritmo Que lleva Y nada Que agradeceros El apoyo De verdad Ya mismo Estamos cerca De los 100 100 seguidores Y si lo estás viendo Desde YouTube Pues también te animo A que te vengas Aquí a Twitch Y le des a seguir Si ya estás suscrito En el canal Pues de YouTube Pues te puedes venir Aquí a Twitch Y pasar también Un buen rato En directo Así que guay Vamos a quitar Todo esto Lo dejamos Más o menos Limpio Y ya está Vamos Me pica el pie Minas Pueblo Parada Cozamos al bicho Este Y nos vamos Vamos a guardar Antes de guardar Voy a vender Los minerales Esto Este da Un montón Este da Bastante 300 Un abanico De este A tomar Por culo Esto 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 Todo eso Afuera Los demás minerales No hace falta Así que Nos lo guardamos Para Para crafteo Y todas esas cosillas Que si nos van a hacer falta No vamos a guardar Nada Aquí Y cuanta Es que tenemos Yo creo que la he liado En poner ese suelo Porque arcilla Es complicado De conseguir Si no lleva mucho tiempo Tiene que pasar mucho tiempo Dentro del juego Arando Y todo eso Para poder conseguir Buena cantidad de arcilla Sabéis Vamos a hablar con el mago Un largo día para mi Y me alegra ver El final del mismo ¿Cómo te ha ido el día? Toma Muchas gracias Elegí No Vamos a dormir Tenemos que decorar Hay que hacer un directo De Las notas secretas Y de Decorar ¿Vale? Decorar la casa Eso me tendréis que ayudar Porque soy malísimo Decorando Pero malísimo Así que Me tendréis que ayudar ¿Vale? Se ve un poco Oscuro Se va a ver mucho mejor Pero Mucho, mucho, mucho mejor ¿Verdad? Sí Cogemos el cafecito Ya cada vez Tenemos más café Así que en las minas Ya mismo lo podremos utilizar Infinito Así que guay El verano ha llegado Es verdad Se me había olvidado Vamos a hacer Tema de verano Esto lo voy a quitar ya de aquí La plantita de esta La vamos a poner ahí Vale Llega el verano Tiene suerte Y vamos allá Vamos a quitar Todo esto Hasta que Pierra abra ¿Vale? No tenemos otra cosa que hacer Así que Quitamos todo esto Vale Yo hice un vídeo De Arándanos Versus Melones ¿Vale? Yo creo que voy a hacer arándano Por tema pereza Por tema de vagueza Más que nada Y así no tener que estar Replantando más Sin que ver Vamos a comprar un montón de arándanos Y lo hacemos full arándanos ¿Vale? A ver si sale rentable Y otro año Pues lo hacemos full melones Y a ver lo que nos sale más rentable ¿Vale? No sé Por probar Por ir probando cosas nuevas Soy siempre de melones Entonces Vamos a hacer cosas nuevas ¿No? Estamos para eso No siempre vamos a Vamos a estar haciendo lo mismo Si no Nos aburrimos un poquito Esto hace dos Así que Tenemos que Hacer uno más Por aquí ¡Au! Au 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 El planta pajaro Va Aquí Ostras Soy malísimo Vale Le damos aquí Pero hasta las nueve Nos abre Así que Ya lo tenemos casi hecho esto Nos falta regar Eso también Es verdad Vale Tiramos una línea Por aquí Tiramos otra Por aquí Debería haberlo hecho así Pero bueno Ahí está Ahí está Y continuamos Por aquí ¡Pum! Y... ¡Pum! Ok ¿No le hemos hecho la foto? Sí ¿Se la hicimos? No me acuerdo Si le llegamos a hacer la foto a la granja Pero bueno Vale Haciéndolo ya por aquí Ya creo que terminamos Tenemos que comprar trigo ¿Eh? No se me puede olvidar el trigo Sí o sí Vamos a ir a recogerlo ya Y después regamos Que con esto tenemos todo Todo el tiempo del mundo Pero pierde A la 5 Coge y se larga ¿Eh? Entonces Vamos a coger Qué bonito se ve No habíamos visto todavía El mapa en verano Con el mod ¿Vale? O sea El pack de textura este En verano no lo habíamos visto Pero se ve espectacular Me gusta muchísimo De verdad De las mejores cosas Que he podido meter Aparte del expander Es el... Eh... Vamos a coger varios Porque después me lo darán De diferentes calidades Y me conozco yo La historia esta De que no lo puedo poner Porque tengo diferentes calidades Y no... No me quiero... No me quiero arrepentir La verdad Así que vamos a coger varios Y de esto vamos a coger Yo que sé 200... Con 225 Creo que tenemos ¿No? Vamos a ver Vamos a ir rápidamente Y si no ahora venimos Como tenemos tiempo todavía Pues ¿Le podría meter algún fertilizante? Bueno Ahora lo pensamos Y si eso le metemos El fertilizante básico mismo Que yo creo Que tenemos bastante Sabia y eso Y no... No hay problema Vale Pues voy a meter El trigo aquí mismo Trigo tarda poco día Tarda 4 nada más Cuando tengamos el trigo Pues metemos más al andan En esa zona Y se acabó Vale Son 30 nada más Vale Vamos a replantar Todo esto Vamos a replantar Menos mal Que hemos ido pronto Porque no hace falta más Nos hace falta más Al andanos Algo más que hayamos que comprar Creo que no ¿Verdad? Que no nos hace falta Nada más que comprar Buah Menos mal Vale Pues vamos a ir a comprarlo Y ya está No pasa nada Pum Pum Y pum Vamos a ir a comprarlo Vamos a quitar esto De aquí Perfecto Y... Sí Vamos a comprar más al andan Y listo Es que no nos hace falta Nada más Que yo recuerde Segundo año Estamos en verano Ahora vamos a ir a pescar El pez de globo ya Una maldita vez Miraremos a ver si el conejo Me han querido dar Ya lo que viene siendo Eh... La falta de conejo Yo creo que con 100 Puede ser que tengamos ¿No? 103 Vamos a ver No sé cuánto me falta en realidad Pero... Nos debe de quedar poco Por plantar ya Y ya una vez que tengamos Todo lo de iridio Pues ya lo pondremos ahí Y lo pondremos bien ¿Vale? Pero tenemos muy mala suerte Con la lluvia No sé lo que está pasando Pero no llove con... Con tormenta eléctrica Entonces no... No tenemos para hacer... No tenemos pila Vaya No es por otra cosa Pero es que no tenemos pila Porque iridio tenemos de sobra Materiales tenemos de sobra Menos pila Y para rayos tenemos para un... Para parar rayos ¿Eh? Tenemos ahí Tenemos un montón de pararrayos Pero parece ser que me ha tocado una época De sequía en Stardew Valley ¿En serio? ¿Me van a faltar más? Madre mía ¿Cuánto me faltan? Dos, cuatro, cinco Cinco y una pila Cinco más una pila Vale Ay, Dios mío Otra vez No nos vamos a hacer visitas hoy a... A Pierre Eh... Vale, con cien hemos llegado... Hemos llenado como un cuadrado de eso Nos falta la mitad Pues unos cincuenta más o menos Voy a comprar sesenta y ya está Sesenta Y ya está, vale En esta isla En esta granja Después podemos hacer algún retillo Así en tipo... Para conseguir lo que viene siendo Porque, por ejemplo En la isla... Bueno, podría hacer mi granja normal Y verlo Cómo se hace Pero... En la isla Jengibre Podemos plantar Eh... De los cultivos que se hacen gigantes Podemos plantar De todos Y... Y esperar a que se hagan gigantes ¿Sabéis? Y tenerlo allí como decoración Que yo se lo he visto a mucha gente De... Que lo tiene de decoración La verdad es que queda súper chulo En esta granja no se puede tener En tu granja normal ¿Por qué? Porque aquí Cambia la estación Y entonces pues... La lías Se pierde Entonces es mejor tenerlo... Tenerlo en un sitio Que no se te vaya a perder Y siempre lo tienes ahí Vale, pues... Creo que está todo No han sobrado 10 Bueno No pasa nada Eh... Ya haremos algo con ellos Ahí ya está No pasa nada Vamos a regar Lo que nos queda Y vamos a ver si El conejo Se ha dignado En poner una patada de conejo Ha querido soltar La patada de conejo ya Porque le está costando Un trabajo al máquina Muy bien Muy bien Ahora sí Pegamos ese Esto por aquí No más que con esta regadera Es rápido, eh Como se nota ya El salto de... De calidad, eh La cual no tardamos Nada en... En regar Nada en arar Así que muy guay Pegamos ya Esta parte así Y esta parte así Pues listo Ya lo tenemos todo hecho Vamos a mirar Las cuatro cosillas Que tenemos que mirar Antes de irnos A dormir Ah, mira Esta chica ha terminado esto Podemos ir y pedirle Bueno, ya no nos va a dar tiempo Otras que se van Espérate, conejo Antes que te vayas Te doy caricias Porque tú eres Un poco delicado Y quiero que me den La patada de conejo ya Nada, tío No hay patas de conejo, eh Y me rayo Y me rayo ya Con este conejo, tío El cerdo al principio Tampoco nos daba nada, eh Y mira que tenemos Suerte hoy, por ejemplo Pero nada, eh No... No quieren soltar nada El tío Vale Leche sí que tenemos bastante Y... Ostras, la leche No la recogimos allí, eh No entramos por aquí Para nada No pasa nada Eh... Tenemos toda la amistad A ver si nos tocase El autocaricias Que no he encontrado El mod De meterle el autocaricias Mira que he estado Buscando mods Y todo eso Pero no... No me ha salido ese mod Entonces no... No lo he podido instalar Lo quiero instalar Pero ahora mismo Pues como que no he podido Qué bonita se ve Las plantas Me gusta muchísimo El toque que le da El detalle Y... Me gusta mucho la verdad La verdad que Bastante feliz Bastante contento Con la serie Eh... Me está gustando jugarla Estoy disfrutando de Stardew Como hacía mucho Que no lo disfrutaba En plan Porque yo he jugado muchísimo Entonces Una vez que he jugado mucho A Vanilla Eh... Tiene ganas de decir Venga Eh... Quiero cambiar un poquito Y la verdad es que Me está viniendo Súper bien el cambio este Y... Me está molando La verdad es que Me está molando Una barbaridad Ver el juego De diferente manera Este... Vaya Tener un montón De cosas nuevas Me ha molado muchísimo Eh... De verano No teníamos nada ¿No? Ah mira Tenemos una lombarda ahí Pero bueno Teniendo el invernadero Ya no tenemos problema De ningún estilo Vamos a mirar el invernadero Rápidamente A ver si hubiese Crecido algo Y hoy es lunes Hoy podríamos haber hecho algo Ya no Porque ya no Voy a mirar en la wiki Rápidamente Wiki Si me sale Wiki Esta que vale A ver Eh... Pescado ¿A qué hora era? El sol Océano Vale El océano Hace sol Siempre Hora de 12 a 4 Eh... Vale Pues... De 12 a 4 Nada más Ok Vale, sí Una buena ¡Ey! Tenemos vallitas de estas Que vamos a poder vender Eh... Sí Vamos a venderlas Estos ya vienen siendo Dineros buenos Vale Vale Pues... Listo Rápido De estas vallas no queremos más Porque son rentables Pero... No son tan rentables Vale Hay cosas mejores Las fresas son mejores Creo yo Las fresas son mejores Seguro Y... Después No sé si había algo más Que era mejor también Entonces... No... No son las mejores del mundo Tampoco Vale Están muy bien Para tenerlas Pero no... No son las mejores del mundo Pero bueno Así cambiamos un poquito Y no siempre tenemos los mismos cultivos Que... Eso sí que aburre un poquillo Siempre tener los mismos cultivos Eh... Todo el rato Eh... Vale De esto Que no haría falta Ah ya la pusimos ¿No? A ver un segundo A ver si ha crecido el árbol de arriba El que nos faltaba En esto Vemos Hace cuatro días sale eso Vale Esto Que le queda Dos días y doce horas Nos falta este árbol Que nos está dando La tabarra Para salir El tío no... No quiere salir Eh... Eh... ¿Qué pasa aquí? Ah... Que había un árbol Intermedio Vale Ya lo que están creciendo Me da igual Porque alrededor No va a crecer Nada más Mmm... Lo quiero mantener limpio Para después ponerle El camino Pero bueno Ya... Ya lo haríamos Vale Ok Vamos a dormir A dormir Y listo Esto por aquí El diamante Lo guardamos Y barriles Barriles No sé cuántos Podremos hacer No creo que muchos Pero unos poquitos Sí que podemos hacer Hemos conseguido Sesenta y dos mil Eh... Está bien Sesenta y dos mil Está bien No... No está nada mal Eh... Tú... ¿Qué tal? Eh... Muchas gracias Este objeto Tiene una propiedad Muy interesante Tiene un pequeño ritual Planeado aquí Para más tarde hoy Vale No te preocupes No habrá un desastre Probablemente Vale ¿Y cómo vamos contigo? Nos queda medio corazón Más o menos Y aquí no tenemos nada No tenemos suerte Mal asunto Pero bueno No pasa nada Continuamos Con nuestra vida Estos árboles Están tardando la vida En crecer Pero bueno Ya dejamos A su ritmo Vale Vamos a hacer El tema de los animales Rápidamente Ahora es una alegría Tener el recolector automático De verdad Eh... Eso... Eh... Ha crecido ¿No? Ah no Está chiquitito ¿Chiquitito? No Está grande ¿No? ¿O es un visual? Yo lo veo chiquitito Aquí ¿Y ahí qué hay? Eh... ¿Vosotros lo veis grande Chavales? Hola ¿Por qué lo veo grande? A ver A ver Si le puedo poner esto No No se puede poner El chico Vale Pues No sé por qué Me aparece ahí Como que estuviese En grande ¿Sabes? Eh... Vale Pues Aparecíamos Todos estos bichos Y deberíamos de ir a Robin A que nos mejorara La cabaña esa Por si la queremos utilizar Sería lo suyo ¿Sabes? Vamos a mirar aquí A ver si tenemos Patas de conejo Nada Entonces Todos los días Con ilusión Pero siempre Me voy con desilusión Vale Pues estos huevos Si sobra un hueco Pues los ponemos Eh... Venga Vamos esto Esto por aquí Y esto por aquí Que guay Tener ya El tema de los Recolectores automáticos Es súper Es súper Es súper cómodo Recogemos los De aquí También Y me sobran Un hueco Bien 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 Esto lo vendemos Lo vendemos Lo vendemos Lo vendemos Guay Y vamos a mirar Aquí dentro A ver si hubiese Manzanas Porque Que no tengamos Manzanas Nada No Sale naranja Melocotonero Melocotones Vale Pero lo que viene Siendo Eh... Eso no sale Mira esto Está guay Ahí está Perfecto Eso es lo que yo quiero Poderlos recoger Todos de una Aunque No estén Los tres árboles Los tres tipos de árboles Al mismo tiempo Pero por lo menos Lo de un tipo Que sí que estén Todos al mismo tiempo Que no tenga De estar yo Yendo todos los días A recoger algo ahí Porque es un poco Meh ¿Sabes? A ver si esto Se guarda en algún sitio O La tendríamos que dejar Por aquí Vale Pues la dejamos por ahí Hemos terminado De hacer esto Vamos a ver Si Robin está trabajando Lo vemos en el mapa Mapa, mapa, mapa Robin está saliendo De su casa Sí Robin está saliendo De su casa Así que Nos molestamos Ni a visitarla Por eso Vale Está saliendo No tenemos nada que hacer Vamos a ir a pescar Vale Que ahora a las 12 Sale El pececito Esto Nada Siguen en crecimiento Los árboles Y Que me queda La pata de conejo Es lo que veo más Más complicado Tío No sé lo que le pasa A la pata de conejo Pero no No la veo No la veo todavía Hecha La granja Está bastante bien Ya Decorada Lo que me falta Es esto Terminado de hacer esto Y ya cuando veáis Los edificios terminados Y todos los caminos Hechos Ya vais a ver La idea que tengo pensada Pero vaya Va a ser Una muy buena idea Y yo creo que va a quedar Muy bonita Muy 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 bonita Y Y sí Va a quedar Guay guay El caminito este Ha quedado súper chulo Pero también Es por el color Que le pone El mod Que queda Súper guay La verdad Así que Vamos a ir a pescar No me entretengo más Estoy aquí Haciendo el tontito Vamos Para la playa A ver si hubiese Algo por allí A ver si tenemos Alguna cinemática Vamos a ver algo A ver lo que nos encontramos Por allí Y ya mismo Chaparé La verdad En 20 minutitos Tengo que cortar Porque tengo que irme hoy Un poquito más temprano Pero bueno Ha sido un episodio Un poquito más corto Mira tenemos arcilla Para seguir haciendo El El solecito Que tenemos Y un segundito Voy a mirar una cosa Rápido Un segundo Un segundo Y se me ha pasado Una cosita Vamos a ver Vamos a ver A ver No tenemos Cinemáticas Ahora Arcilla Nos viene muy bien De verdad No me voy a quejar Nunca más Porque me da arcilla ¿Este no lo tenemos? Este no lo tenemos Este artefacto Oye ¿Qué pone ahí? Ah vale Hay que dárselo a Gunter Vale Pues vamos a aprovechar Se lo damos a Gunter Vamos a ver si nos sale El pez También Y dejamos cositas listas ¿Vale? Porque si se lo damos a Gunter También le podemos dar el regalo Que le tenemos que dar un regalo A Gunter Y mira Ya nos lo quitamos también de encima Y vamos subiendo amistad Esperemos que no tarde mucho en salir el pez Por favor Vale que hay que subir de nivel de pesca Pero no me apetecería quedarme aquí mucho tiempo Por favor Mira han salido burbujas Corre Esto es un tranquillo Porque así Sale más rápido Y encima Porque si lo tienes más lejos Más probabilidad de que salga ¿Vale? Por favor Un pez sol No hay un pez sol Un pez de globo El pez de globo No es fácil de pescar No es de lo más difícil Pero no es fácil Tenemos hasta Hasta que hora era No acuerdo Puede ser este No creo no Mierda Por favor No, no, no No, no Vale Sabía yo Sabía yo Sabía yo Que este tío iba a traer Es que no es difícil Del todo Pero no es El más sencillo De pez Cuando tienes la caña Esta primera No es el primer pescado Que vas a pescar ¿Sabes? Vale Vámonos Vamos a darle regalo A Gunther Soltamos el artefacto Soltamos el pescado Y ya por lo menos Y ya por lo menos Vamos terminando A completar cositas Y vemos A ver si hay alguna cinemática Por aquí Por el pueblo También le damos También le damos regalo También le damos regalo A Luis Ya que estamos por aquí Por el pueblo Pues vamos ahí Visitando a gente Vale Ostras Que pecha de gente Déjame pasar Déjame pasar Déjame pasar Ostras No me dejan pasar Exacto Donar Pues nos queda poco Del museo Para completar En realidad Toma Un regalo De ti Para mi Que considerado De tu parte Las reliquias Perdidas del pasado Están enterradas Bajo el mismo suelo Sobre el que caminamos El alcalde Lewis Me contó Que te Que te vio Desenterrando Artefactos En el pueblo Si Si has visto Todo lo que te he donado Ya O estamos tontos Vale A ver como vamos De corazones Gunter Uno Y un poco La verdad No muchos Pero bueno Todas las cinemáticas Con Gunter Serán ahí dentro No creo que sea Bueno Lo hemos visto Varias veces En el bar Ya A Gunter Que raro La verdad Pero Se me hace muy raro Ver a Gunter Por ahí Dando vueltas Son nuevos NPC Lo que añade Pero no son tan nuevos ¿Sabes? Porque por ejemplo Es Gunter Que ya lo conoces Bueno lo conoces Que interactúas con él Para donar las cosas Que te da la llave Que te hace esto En el Vanilla Y después También por ejemplo Morris Que es como la competencia Es la competencia de Pierre Que más o menos Le coges un poco de odio O te unes a él En el Vanilla Sin tenerle que regalar nada Pero Interactuar con él Vale Y Mira Vamos a completar esto ya Por fin Vamos a dejar los peces ya listos El lote de los peces Así que a tomar por saco Tirando millas Plato de alto mar De alta mar Nos da más 3 de pesca Nos viene muy bien La verdad Nos viene bien Y no nos viene muy bien Tampoco Tampoco No es una cosa Que me haga mucha ilusión Ahora mismo Volveremos al otro mundo Vale Vale Lo dicho Ya una vez que terminemos Esto Pues Se terminará Empezará otra parte De la historia Que tengo muchas ganas De verla Porque esta Bueno Hemos tenido Muchísimas cosas Nuevas Pero yo creo Que a partir De ahora Es cuando más Cositas nuevas Vamos a tener también Y Es en la cual Vamos a poder hacer También más cositas Vamos a poder Desbloquear Lo que viene siendo La otra isla Que ahí habrá Nuevos eventos No sé si será más grande Más pequeña No tengo ni idea Pero tengo muchas ganas De ir a verla La verdad La nueva isla Y eso Y para ver Cosillas nuevas Vamos a darle un regalito A Marlon A ver Lo que le gusta Vamos a darle un plato De alta mar Porque le ha gustado El plato que le hemos dado Botín otoñal era Pero ese es que te daba pelea ¿No? Algo de eso O te daba minería Este no Gracias Voy a encontrar una Algo para Para esto Tres corazones ¿Para ayudarte Legend? No La verdad es que no A ver Que tienes Siempre tienes lo mismo Podría vender Arcos No estaría nada mal Esta amiguita Tiene un arco Vámonos Vamos para la casa Vale Me quedan 10 minutillos Vamos a jugar este día Y otro más Y lo dejamos ¿Vale? ¿Qué podemos hacer? Lo único que podríamos hacer Es ver si crece Lo que viene siendo Ahí está Susan Por aquí arriba Vamos a darle un regalito Si está Susan ¿Susan? ¿Susan? Ah mira Allí arriba está Vamos a hablar con ella A ver lo que nos dice Mejoré mi regadera Saqué un poco de mis ahorros Pero ahora puedo regar Mi cultivo mucho más rápido El trabajo de herrería De clean es increíble Bueno Algunas veces lentillo También te digo Pero sí Es increíble Oh de mí Para mí Gracias Sí Para ti ¿Ya está? Vale Pues Ya está Nos quedan Tres corazones Con Susan Y ya es otra Que se quedaría lista Porque no No le podemos desbloquear Más cinemáticas ¿Vale? Las que tiene Vale Vamos Para arriba A ver si hubiese algo Guay En plan Por aquí habrá recolectables Nuevas flores A ver si hay nuevas flores En verano Porque hay nuevas flores Bueno Hay flores diferentes En invierno A comprar la primavera Vamos a ver si en verano Hay algo nuevo Mira esta Esta no la tenemos O sí Caña de oro Caña de oro Le hemos vendido Creo que sí ¿Verdad? Sí Le hemos vendido Caña de oro Vale No Pues entonces No hay nada nuevo ¿No? Estos son cardos Que no lo queremos Para nada Y Estas que son Ah vale Ahí no hay nada Es decoración Es como esta ¿No? Vale Había un cardo Ahí Escondido Detrás Este es un bug Y esto es otro bug Que lo he visto Varias veces ya A ver que paso Me fío en ese bug Tío Una pena Que esto no esté cambiado No sé Un poco Vale Vamos a ir a dormir Porque tenemos Porque tenemos materiales Suficientes No tenemos nada Que hacer En realidad No hemos tenido Suerte Tampoco Como para ir A la mina Y solo hemos empezado El verano Hemos empezado El verano Bastante bien La verdad No me puedo quejar Y esto sigue siendo Pequeño ¿No? Sigue siendo ahí Enano Vertido Vale El cardo Y la caña De oro Esta No sé Donde se van a poder Quedar Aquí no Aquí tampoco Aquí Y lo del tema Pesca Pues Donde se pueda guardar Y se va a guardar Esto lo voy a guardar Aquí Vale Porque ya no me Merece mucho La pena venderlo Y si me hiciese Falta en algún Crafteo O cualquier cosita Pues mira Ahí lo tenemos Y ya está Voy a mirar Un momento El crafteo De lo que viene siendo Un momento Que me hablan Aquí el móvil Vale Eh A ver El crafteo De esto Madera Resina de roble A ver Resina de roble ¿Cuántas tenemos? ¿Cero? ¿No tenemos resina de roble? ¿En serio? No No tenemos resina de roble Wow Pues muy bien Pues no tenemos resina de roble Vale Por eso Puse a hacer eso Vale Pues bien Vamos a dormir La comida esta Debería haberla guardado La comidita Vamos a guardarla Por donde me quepa Que va a ser Aquí Y a dormir Y a dormir A dormir Por aquí Vale Nos desbloquean Esto 6700 Pues no está mal Tampoco No No hemos vendido Nada especial No 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 hemos vendido Nada especial La verdad Y que nos den 1600 Pues está bien La verdad No está muy mal Después de todo Nos queda solo un corazón Tus cultivos seguros Que agradecen Este tiempo Vale Aquí tenemos Una receta A ver Ya sabes cocinar Tortillas Sin problemas Esto le quedan Dos días Bien Bien Nos gustaría que lloviese Pues me gustaría Que lloviese Y que hicieran Muchas tormentas Y que pudiésemos Conseguir lo que viene siendo Pilas Lo primero Son pilas Lo segundo Patas de conejo Quiero patas de conejo Voy a acariciar Al conejo Que está ahí abajo Lo he visto Porque el tío Un segundo Tienes tres corazones Y no me das Nada Maldita rata Un pollito Ha salido Vale Tenemos un nuevo Pollo negro ¡Eh! Pata de conejo Sí Ya tenemos Pata de conejo Vale Esto lo ponemos Por ahí Tenemos La pata de conejo Sí señor Por fin Por fin Maldito Conejo De los Cojones tío Qué trabajito Lo ha costado Soltar una pata De conejo ¿Eh? ¿Eh? Y nos queda Solo que entrar En este corral Y lo vendemos todo Y listo Pero ya tenemos La patita de conejo Que me hace Muchísima ilusión Ahora solo nos falta La manzana Que eso Le queda poco La verdad Por crecer Creo yo No sé si con el mod Podemos ver A ver lo que Lo que tarda en crecer Eh No quiero vender La pata de conejo Vale Imaginaros que la vendo Reinicio el día Eh ¿Dónde voy yo? Vamos a ir Al invernadero Al invernadero Porque al trigo Le hemos visto Que le quedan dos días O sea Eh Para el próximo directo Lo tenemos seguro 100% Eh Entonces El trigo ya está hecho La pata de conejo Está hecha Y esto No No dice cuánto le queda ¿No? Ah sí 11 días 11 chaval Vale Hasta mitad de De verano No lo vamos a tener Pero bueno Por lo menos lo pone No me esperaba Que lo pusiese 11 fucking días Tus A ver Es que es eso Lo que me queda Ya está Es que son las manzanas Tío Es que los murciélagos Eso no ponen manzana Me han dado una manzana Desde que los tengo O sea Hace un año Que tengo ya La cueva Con los murciélagos Eh Con los murciélagos Y una manzana Qué triste Qué triste Tú Pero hoy Vamos a hacer Un poco de De mina ¿No? Vamos a ir a minar Un poquito ¿No? No nos vamos a pasar Un directo Sin ir Un poquito a la mina ¿No? Aunque sea Así que Vamos a hacer eso Mami a la mina Eh Me queda una nota secreta Sí Me queda una Que debería de mirar cuál es Por si es importante Pero bueno Esperemos que en la mina Me salga esa nota secreta O no sé si es que Es desbloqueable A partir de otra Que puede ser Que sea como un desbloqueable Pero bueno No me acuerdo La pata de conejo Ya va aquí Así que ya con esto No lo quitamos De encima Pum Otra cosita nueva Subimos la amistad Con el mago Que la verdad No la podemos subir más Pero Yo que sé Nos dan más Amistad ¿No? Sí, sí Nos han subido Pues muy guay Pues nos queda eso Dos manzanas Bueno Tres en este caso Y Tres manzanas Y el trigo Que sale mañana Ya está Es lo que me queda Del centro comunitario Ya después Veremos A ver lo que Nos depara el futuro A ver lo que pasa Con Mercajoja Tengo muchísimas ganas Por ver a ver Lo que pasa Con Mercajoja La verdad A ver lo que pasa Con Morrie Y toda esta gente Tanto Morrie Claire Martin Eh Buah El próximo directo Porque mañana Es Travelerest Pero el sábado Es Stardew Y Va a ser Un directo largo ¿Vale? Porque quiero terminar El centro comunitario No me voy a ir directo Sin terminar el centro comunitario Empezaremos a las 11 de la mañana El sábado Y Hasta que dure ¿Vale? Hasta que dure Hasta Hasta que termine el centro comunitario 100% ¿Vale? Hasta que no termine el centro comunitario No salimos Y vemos a ver lo que pasa Vaya Porque tengo muchas ganas de ver lo que pasa Y tengo Tengo ilusión Es que debería haber invertido un poquito antes En lo que viene siendo El En el manzano Pero No sé Me empané Y pensaba que Los murciélagos me le iban a dar No quería invertir en el En el manzano de los cojones Y al final Mira Estamos aquí Perdiendo el tiempo Culpa del manzano La verdad Y es que encima la vendedora Tampoco me ha dado manzana La opción de comprar manzana ¿Sabes? Entonces Es un poco Vale Vamos para abajo Me llaman por teléfono Ya se va a tener que esperar Me quedan 230 babas ¿Eh? No solo me quedan 229 Ahí está 128 Au Oh Semilla lombarda ¿Eh? ¿Por qué me dan la semilla lombarda El tiro ese? Eso sí que ha sido raro Eso ha sido rarísimo ¿Eh? Vale Bajamos 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 Seguimos bajando Todo lo que se pueda bajar Lo bajamos Directamente Vaya Vale Guay Vale Ahí tenemos lo que viene siendo la mochilita Para coger el carbón Para coger el carbón Cogemos esto Qué guapa es la habilidad de los críticos ¿Eh? De verdad que esa habilidad está siendo la leche Estamos matando un montón de bichos A un golpe Y me mola mucho Vale Un poquitillo Nos viene bien Piso Bajamos tres pisos Vale Podrían poner música La verdad Te podría poner la música Señores Vale Bajamos Anda No No me voy a quejar Porque me viene bien Para matar lo que viene siendo la baba Y así poder conseguir El desafío rápido Y tener el anillo encantado Que nos va a venir Muy bien A ver El rollo enano este Ya lo tenemos Esto lo tiramos Porque es que ocupa espacio Y es que vale uno de oro Es lamentable el rollo enano ese Bueno Cualquier rollo enano Vale Guay Diamante y todo Gracias eh Otro rollo enano No sé Será por rollo Me mola mucho La habilidad Que tenemos En esta granja Creo que la mía La mía principal La cambiaré Porque Me mola muchísimo Si está encantada Ni nada La espada Reventamos En mi Primera granja En la que tengo el 100% Elegí la de defensa Digo Cuanto más vida tenga Más difícil Es de que me maten Pero esta es mucho mejor Si matarte Es que no te pueden matar Si teniendo comida No te pueden matar Pero claro Yo era novato No tenía ni idea Así que Cositas que pasan Cosas que pasan Vale Oh Un boquete 6 pisitos Y ahora Si que Me gustaría A lo mejor Pescar No sé si Hacer unos cuantos días En directo Eh Si En fuera de directo Hasta el sábado Pescando Yo solamente Pescando ¿Sabéis? Y después me enseño Lo que haya pescado Mira un diamante Hay un boquete Pero hay un diamante También Entonces Hay que saber Eh Hay que saber Cuando tirarte Y cuando no Eh Pues eso Que No sé si hacer A lo mejor Un par de días Yo solo pescando Hasta subir A nivel día Más que nada Porque como todavía Quedan como Once días Para que crezca ¿Vale? Para que madure Y después Cada día te da una manzana Entonces Son catorce Eh Son catorce días En realidad No son No son once días ¿Vale? Entonces Hasta el día diecisiete De verano No voy a poder completar Lo que viene siendo El El centro comunitario Y lo que nosotros Queremos ver Ya es el centro comunitario Ya completado Entonces Creo que voy a hacer eso De Ponerme fuera de Direct Eh Fuera de directo Y Y grabarlo ¿Vale? Lo grabaré Por si sale algo interesante Si no sale nada interesante Pues Un día de pesca Chill Y ya está No sé si lo subiré al canal Seguramente que A lo mejor O si lo queréis ver Lo puedo subir al canal Y ya está Lo tenéis en Youtube Y está ahí resubido Pero va a ser pescando Chill Vaya Sin Sin nada Vale Bajamos Ok Vamos a jugar este día Y poco más Vale Ya no vamos a jugar más Me tengo que ir Hoy va a ser un directo Un poquito más corto Pero bueno Ya sabéis Mañana nos volvemos a ver Más o menos a la misma hora Con Traveller Rest ¿Vale? Este nuevo juego Que estamos haciendo en el canal Sería el episodio número 2 Por si os queréis pasar Si queréis estar informado Y todo eso Pues por el canal de Discord Que lo tenéis abajo en la descripción Y el sábado Si que vendremos con Stardew Y estaremos bastante tiempo Y también en disco Pues está lo que viene siendo Los horarios Y todo eso Por si Eso Os queréis pasar Y Y podéis estar En los directos De Stardew Pues mira Para agradecer La verdad El apoyo Vale Quitamos todo esto Ahora mismo por aquí ¡Ah! Comemos un poquito Comemos un poquito Ok Quitamos todo esto Y seguimos bajando Vamos a matar la baba Así ya por lo menos Vamos terminando Hacer cosas Esto por aquí Porque el anillo Encanta baba La verdad Que me parece mejor Aunque Una vez que llevas Mucho tiempo jugando En realidad Ni la baba Te molesta A mí por ejemplo En esta serie Las babas No me han molestado A lo mejor Para hacer el nivel De solo monstruos A lo mejor Sí que te molesta Un poquito Porque tú dices Bueno Si te dan Te ralentizan Etcétera Etcétera Pero Si no En un nivel normal Que tú estés Tranquilo Peleando con bichos Y no Y no No pasa nada Reparte Reparte chufas Reparte chufas Bienvenido O bienvenida No sé Será bienvenida ¿No? Muchas muchas gracias De verdad Por el apoyo Y eso Que si te mola Star The Valley Pues Estás en tu canal Estás en el canal Adecuado Porque Lo dicho Es el 90% Del canal Es Star The Valley Y después El resto Es estilo Pixelart Juego pixelart Estilos Star The Valley ¿Vale? Así que Nada Te puedes presentar Si quieres Por ahí Por el chat Y decir Lo que te apetezca Y contarnos Que tal Tu experiencia En Star The Valley Y esas cosillas Muchas muchas gracias De verdad Por el apoyo Se agradece Lo bajamos Por aquí Y Mira ahí Tenemos un poquito De herido Au Déjame Por favor Nivel 49 A ver si Podemos llegar Yo que sé En realidad Me da igual Que nivel llegar Yo solo venía A hacer un poco Yo de mina Por farmear algo Pero vaya Poca cosa Si si Lo sabía Más o menos Por el nombre Lo intuía Pero yo que sé Hay de todo ¿Vale? En este En este mundo Si Estamos utilizando Mods Esto es una serie Con mods Tenemos el mod Del Del Star The Valley Y Expander No sé si Sabes como funciona El tema de los mods Pero bueno El Expander Y después Pues todos los que Vienen Con el Expander Que son varios Que necesitas Como requisitos Y después Los demás Que tengo añadidos Son temas visual Por ejemplo La interfaz De color diferente Por ejemplo Aquí Que te aparezcan Estas cositas Es otro mod Que es solo visual Solo te ayuda El tema del mapa Que te van a aparecer Los personajes Pero Son mods Totalmente visuales No te cambias La jugabilidad Del juego Porque yo Lo que quería Era hacer el Expander Que el Expander Se trata De que te hace Te meten nuevos NPC ¿Vale? Como por ejemplo Son Andy Olivia Claire Sofía Susan Victor Martin Y después Marlon Por ejemplo Que puedes hablar con él Y puedes interactuar con él Morris Gunter Que puedes tener En cinemáticas con ellos Y son gente Que a lo mejor Están en el Vanilla Bueno a lo mejor no Están en el Vanilla Pero no puedes Interactuar con ellos Entonces aquí Sí que puedes Y después Eso es lo que te añade El Expander Más que La granja Es un poquito más grande Aunque yo he cogido La granja del abuelo Que es un No es tan grande Como la Expander Normal Que la Expander Normal Es un cacho De granja Que puedes plantar 3000 cultivos Fácilmente Es como un poco Más decorativa Más sencilla Pero No es tan grande Vaya Pero está muy guay Es diferente Y después lo que hace Es tener un pueblo Más grande Tener Cinemáticas nuevas Y un bosque gigante ¿Vale? Y ya lo que quiero ver Es a partir de ahí Por la 1.5 Como me metieron Una isla Y todo esto Puedo ver Que tal Con la isla ¿Vale? A ver que tal Se comporta El Expander Con la isla Y el tema Del desierto Que también La han cambiado En el Expander Es un desierto Bastante grande Y ya está Eso es un poco Los mods que tenemos Son sencillos Si quieres la lista Porque te mola Alguno Cualquier cosilla Pues me lo dice Y Por Discord Y te mando Todos los nombres Y ya está No son mods Raros Ni nada Mira Aquí la primate Vale Nos vamos Para llegar Al autobús Se tarda un poco más Ya que esto Es un poco más grande Como veis La mina esta Está un poco más Está más escondida Esto es enorme Para abajo Podéis continuar andando Y es bastante grande Y eso Se suponía que había Nuevos edificios aquí Por lo que vimos En el trailer Que vimos un trailer Del Expander Pero no sé Pero no sé Cuando se desbloqueará Puede ser que en un futuro Se desbloqueen Nuevos edificios Etcétera Etcétera Vale No lo sé Yo por lo que vi En el trailer No tengo ni idea Porque no he querido Ver ninguna serie No he querido ver Nada más Solamente el trailer Y ya con eso Dije pues venga Tengo ganas de jugarlo Y ya está Y es la primera vez Que juego con mods Vale Soltamos todo esto Tengo semilla de lombarda Que la verdad No va a querer para nada Pero bueno Ahora tenemos Esto se guarda aquí Esto lo tiramos Esto lo tiramos Y a dormir Sí, sí Vamos a dormir Vale Pues lo vamos a dejar Por aquí Durante la noche La agencia de adopción Os ha dejado A vuestro nuevo bebé niño Ah, vale Cojones Bebé niño ¿Cómo lo llamamos? ¿Pero cómo lo llamamos? ¿Pichurrita? No sé cómo llamarlo La verdad Yo qué sé, tío Hombre El Rammodio No se llama Rammodio En la serie Vamos a llamarlo Rammodio Por ejemplo Vale Pues tenemos a Rammodio Como bebé Ahora mismo Será un pequeño mago Y guay Ya está Ya hemos adoptado Un niño Tú Hemos adoptado Un niño Loco En el Tardew Valley Vamos a ver al niño Estaba dormido ¿No? Sí Rammodio está dormido Vale Pues nada Lo dicho Espero que os haya molado Mira, hoy tenemos suerte Hoy es el cumpleaños de Haas También Espero que os haya gustado Mira, esto ya lo tenemos Ah, no, falta un día todavía Espero que os haya molado Que os haya gustado Recordad que esto se resube A YouTube Por si queréis ver la serie Al completo La tenéis en YouTube En una lista de reproducción Tenéis todos los episodios Y también, pues Si no Podéis ver los episodios Que haya por aquí Por Twitch Que se quedan guardados No sé cuánto tiempo Están guardados La verdad Pero yo creo que ahora mismo Estarán casi todos Creo Más o menos Entonces Si os queréis pasar por ahí Y viendo la serie Cómo va evolucionando Que la verdad Está súper guay Y como Fui introduciendo Algunos mods ¿Vale? Porque por ejemplo El visual El de este El cambio de interfaz No estaba al principio No estaba al principio Tampoco el mod este Que te mete nuevas texturas Que esto es lo que llevamos Es desde el otoño Del primer año Llevamos con este mod De textura Y está súper chulo Te cambia el juego Y la verdad es que se ve Súper bien Me estoy acostumbrando A verlo así Y después me meto En mi otra granja Y se ve Como siempre Amarillento ¿No? Como se ve el Stardew Normal Pero bueno No pasa nada Lo dicho No me entretengo más Muchas gracias Por el apoyo Y nos vemos En el próximo Vídeo Barra directo Y Eso Muchas gracias Y hasta la próxima Chao Chao Barra directo 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 Barra directo